... ... ... ... ... ... ... ... ¿센era 속i? No quiero andar montando los motores, papá, pensame en los motores. No, pensame en los motores porque mira, oiga, si yo tengo un motor, yo tengo que ir por la mujer. Usted tiene que dejarme tranquilo. Pero yo no tengo que hacer eso. Mira si ya empiezo. Mira si ya empiezo. Sí, sí, si ya empiezo. Míralo allá. Ven, búscalo, ve. Cogele, maricón, para que nos veamos. Oye, espérame. Sí, sí, yo te voy a esperar. La primavera. La primavera. Wey. Más tienen tiempo eso, váyanse que está operando. Cogele, wey. Ya, ya, loco, yo te voy a llevar. Ponle un asad, ponle un asad. Ponle, ponle. No, no, echa pa atrás, echa pa atrás. Vamos, vamos.